Amiguitos, la receta de hoy de estos riquísimos leños, así se llama este pan de canela, mire, un pancito de canela, los famosos leños, vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta súper deliciosa, vamos a hacer un pan de canela, vamos a hacer unos leños, así se llama este pan, leños. Bueno aquí tenemos 3 tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos, tenemos aquí media cucharadita de canela molida, así mire, vamos a agregarla aquí, ok, y tenemos aquí 3 cuartos de taza de agua, tenemos un cuartito de azúcar, o ya sea 2 onzas, o ya sea 55 gramos, tenemos 15 gramos de levadura, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza, tenemos aquí lo que son 83 gramos de manteca vegetal, o ya sea 3 onzas, y tenemos vainilla al gusto, ok. Bueno, vamos a agregarle aquí todo el agua, vamos a deshacer bien la levadura, ya saben que el agua debe estar a temperatura ambiente, el agua, la harina que estamos ocupando para esta receta, es harina de panadero. ¿Por qué le digo harina de panadero? Porque puede ser harina fuerte, harina 3 ceros, o ya sea harina regular, la que venden en las tiendas, ok. Así es, así es, ok, agregamos, ahí está, en preferencia que sea de harina fuerte, verdad, harina dura, harina 3 ceros, harina 14% gluten, pero si no hay, pues le ponen la regular, que es la que es la que venden en las tiendas, de cualquier marca, ok, esas son las harinas de panadero, alright, very good, vamos a amasar, creo que le va a faltar un poquito de, de, de agua, ok, le vamos a agregar otra media taza de agüita, alright, ok, aquí tenemos, miren, media tacita de agua, vamos a agregarle, la vamos a ir poniendo de, de poquito en poquito, para que no nos vayamos a pasar, porque, si no, ok, si aguanta la, aguanta la media taza, entonces tenemos, lo que es, lo que es, eh, 237, más 30, 267, gran, mililitros, ok, ahí está, vamos a amasarlo por, más o menos, unos 10 minutitos, que quede bien amasadito esta masa, ok, 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 amiguitos, ahí está, miren, bien amasadito, miren, no se pega, ok, de aquí vamos a sacar 6 piezas, alright, ok, ahí está, entonces aquí, les vamos a dar, más o menos, unos, 5 minutos de relax, para venir ya a formarlas, ok, pero, antes, de una vez, les voy a poner, la pasta, para que vean, aquí tenemos pasta de concha, ya saben, que pueden ir a uno de mis, de mis videos, y ver, eh, como hacer, como hacer pasta de concha, vamos a sacar, 3, 3 bolitas, así, miren, 3 bolitas iguales, y se lo vamos a poner, a 3 panes, ok, así, miren, 3 pancitos, y estos, los abrimos así, y lo vamos a poner, así, miren, ok, y ahorita regresamos, que se, ahora sí, que, que se relajen, ya los estiramos, para formarlos, ok, sale, pues, ok, amiguitos, entonces, ahí está, miren, lo tapamos con una bolsita, y, vamos a, a estirarlo, de esta manera, miren, aquí ya está bien blandita, ok, entonces, aquí, así como ven, miren, entonces, aquí, venimos, ya sea, para, para abajo, o para arriba, que no lo estiremos, así, mucho, solo así, miren, así de fácil, y, que hacemos ahí, lo cortamos, vamos a ver, aquí extra, vamos a ver, con un cuchillo, así, miren, así, miren, a la mitad, hay que tener un cortadito, ya que está así, miren como está, ok, ya que está así, lo, lo podemos hacer así, de esta forma, así, y lo acomodamos, así, o lo podemos dejar, de esta manera, ok, vamos a hacer de los dos, para que ustedes vean, ok, así, 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 ok, como les digo, pueden hacerlo acá así, para que quede así, vamos a hacer tres así, y tres así, miren, ok, vamos con el otro, así, y aquí, hacemos igualito, y este casi, ahí tenemos nuestros leños, los vamos a dejar unos, unos 20 minutitos, que se expongan un poquito más, y regresamos, ya para hornearlos, ok, 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 amiguitos, así están, miren, bien esponjaditos, vamos entonces a cocinarlos, a 350 grados Fahrenheit, o ya sea a 180 grados centígrados, por unos 25 a 30 minutos, ok, y regresamos, amiguitos, amiguitos, miren como va, que bonitos, ok, amiguitos, así nos quedaron, miren, que bonitos, miren, miren, bien esponjaditos, y la figurita, miren, y estos también tienen otra figurita, ok, entonces, miren, ya estando así, yo los esperé que se enfriara, lo agarramos así, lo podemos agarrar con mantequilla untada, con mantequilla derretida, o con manteca, ok, como ustedes gusten, o con spray, así mismo, y aquí, que le pusieron su spray, así, lo agarran acá, y lo bañan así de azúcar, y les van a quedar así, miren, esa es la figura que les queda, ya así bañaditos de azúcar, miren, otra vez, ok, y aquí, así, y ahí está, miren, miren, que bonitos, una delicia de leños, bien esponjaditos, le voy a poner a todos su azúcar, ok, salves, ok, amiguitos, entonces lo vamos a agarrar acá, así lo agarramos, ok, para que podamos ponerle su, su azúcar, y podemos ponerle azúcar, también de, de canela, ok, en esta ocasión le puse azúcar regular, o sea, sin azúcar, sin, jajaja, sin azúcar, sin canela, perdón, ya saben ustedes, ese, esto es así, con este señor, bueno, ahí está, miren, terminado, gracias amiguitos, miren, una delicia de leños, dos formas para hacerlo, miren, excelentes, muchas gracias, todo excelente, miren, bien azucaraditos, bien esponjaditos, miren, bárbaro, eh, gracias amiguitos, ok amiguitos, así nos quedaron, miren, que delicia, de pan, de leños, un delicioso pan, miren, súper especial, dos figuritas, miren, hombre, bárbaro, miren, una delicia, muchas gracias amiguitos, gracias por compartir mis videos, y hasta la próxima, que la paz de Jesús es en sus corazones, gracias,